Master Key es un grupo vocal masculino. Su esencia de la música viene desde el gospel. Como todos conocemos, el gospel viene desde mucho tiempo atrás, desde el tiempo de los esclavos, en donde se creó el Negro Spiritual y eso fue cambiando durante el tiempo hasta convertirse en el gospel que hoy conocemos. Master Key somos un grupo que radicamos aquí en Costa Rica, en donde tenemos la influencia de la parte afrocaribeña, tenemos la influencia de mucha música negra y es ahí donde nace Master Key. Somos llaves en las manos de Cristo para abrir corazones por medio de esta linda música. Algunas de las presentaciones o eventos importantes en los que hemos estado destacan en este caso, por ejemplo, el traspaso de poderes del año 2002 en Costa Rica. También tenemos por estos lados la cumbre iberoamericana de mandatarios que también se celebró en Costa Rica, Miss Costa Rica 2006. También estuvimos presentes en las ediciones 2005 y 2007 de Teletón y en muchas otras presentaciones, dentro de las cuales podemos mencionar una gira a Estados Unidos, básicamente al estado de Florida, Miami, Tampa, West Palm Beach, entre otros, y a muchas otras que también nos han beneficiado mucho en los países centroamericanos. Esperamos que más al futuro podamos tener otras giras, otras presentaciones importantes en el cual podamos mostrar a las personas la música que hacemos y también deleitarlos un poco con la música gospel, que es un fuerte muy importante para el grupo Master Key. No, pero estuvo bien, estuvo bien, ¿ah? Sí, estuvo así, luego en unas... Hay un par de cosas que hay que arreglar ahí, pero creo que es ahí, claro. Cantar Victoria es el resultado de siete años de exploración musical, tres años de grabación o de producción. El disco contiene como 14 tracks. Básicamente lo que tratamos de reunir en el disco son vivencias expresadas a través de la música, especialmente gospel, pero en este disco fusionado con hip-hop, con R&B, a Miami Música también a capela. Y bueno, tuvimos la dicha de contar con la participación, la colaboración de Editus, del grupo Mal País, de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, Ram Cesaraya, bueno, varios destacados músicos que nos apoyaron en este proyecto, todos dirigidos, diría yo magistralmente, por Bernardo Quezada, quien es el productor del disco, y los temas en su mediría fueron autoría también de Master Key, en colaboración también con el maestro Bernardo Quezada. Que nunca la he escuchado. Eso es. Master Key Music nació como parte del proyecto de nosotros, del disco Cantando Victoria. Nos dimos cuenta, pues, cuando estábamos en el proceso, que habían varias disqueras interesadas en, pues, distribuir este material y acoger al grupo como tal. Sin embargo, había un aspecto muy delicado, que era la libertad creativa que tiene cada, pues, grupo, que firma con una disquera que casi que la pierde. Nosotros no queríamos comprometer eso, básicamente, por lo que hacemos nosotros, no es tan fácil. Entonces decidimos, pues, formar una disquera que nos diera tanto la oportunidad de tener nosotros el control de lo que hacemos sin comprometer nuestros principios, libertad creativa, etcétera, etcétera, y a la vez proveer una plataforma que haga esto para otros artistas que quisieran, pues, llevar su música a otro nivel sin perder, pues, esa libertad creativa que cada quien quisiera tener. Sandy, me lo puede poner un toquecito para escucharla, esa parte otra vez, por favor. Además de ser una experiencia única, un concierto, porque, como los que han ido y han estado en nuestras presentaciones, han visto que todos son diferentes, todos tienen algo distinto. También, al comprar el disco, van a encontrar una música muy relajante. Sí, y también, además de eso, el disco trae su contenido cultural, además de religioso, y yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que a todos los que lo escuchen y estén en una de nuestras presentaciones, les va a gustar, les va a encantar. No, pero esa parte era la que había que cambiar. Claro, está haciendo muchos codillos, ¿saben? Sí, está bien, está bien, está bien. Hola amigos, somos el grupo Los invitamos a visitar nuestra página oficial www.masterkeymusic.com donde podrás seguir disfrutando nuestra música. ¡Gracias! 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 Y tu vida cambiará Tu vida cambiará Tu vida cambiará